Miembros de la Cámara de Anunciantes del Paraguay presentaron a la ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer, su preocupación gremial por la ralentización económica, además de exigir al gobierno que escuten acciones que permitan reactivar el clima de negocios del país. Nuestra primera preocupación es el dólar. Segundo, tenemos que ver cómo reactivamos el consumo. La realidad es que las ventas y el consumo son parte del mercado también. Hay menos dinero, el dinero vale menos, el dólar está en las nubes, eso ha ocasionado ya que suba también el combustible, subió el costo del transporte y eso puede ocasionar en cadena aumentos de precios y podemos incluso, si nos descuidamos, dañar lo más valioso que tenemos hoy día, que es la estabilidad macroeconómica. No queremos eso. Sí, estamos hablando con ello y estamos viendo algunos resultados, pero la economía real en este momento está golpeada y hay que ver cómo podemos restituirla. Por su parte, Rubén Ramírez, asesor de la CAPA, habló sobre las limitantes que hacen a una baja ejecución del presupuesto, principalmente en obras e infraestructuras públicas, además de la devolución del IVA. Vemos que hay mucho por hacer, por ejemplo, resolver el tema de contrataciones públicas. Las protestas hoy en día de las empresas que no fueron adjudicadas o que se sienten perjudicadas deberían tener un coto, no de 180 días, que es lo que hoy tienen y se demoran cualquier contratación pública, sino que de 48 horas y que se resuelvan esos elementos y que las empresas que no tengan razón sean multadas, por ejemplo. Entonces, para que no haya, simplemente por la ambición o por el despecho de haber perdido una contratación pública, no obstaculice el desarrollo de la inversión pública. ¿Hay herramientas para eso? Sí hay herramientas. Por eso decimos que estos son elementos que tienen que ver. Por ejemplo, la devolución del IVA es otra de las cuestiones que son claves. Si el Estado tiene recursos necesarios, existe una ley de que las empresas que han tributado tienen que recibir el descuento de repago del IVA, la devolución del impuesto a valor agregado porque estamos exportando impuestos bajo las condiciones actuales. Entonces, que se establezca, por ejemplo, y esto lo hablamos con el Ministro Secretario Técnico de Planificación, que bajo garantía del Estado, el Banco Nacional de Fomento, con la presentación de un certificado de al menos un 50% de crédito a la empresa privada que tiene ese capital y que le repague el Estado Nacional. Es decir, hay una serie de elementos que pueden generar circulación de recursos financieros en el mercado y que nos permita tener una mejor condición y previsibilidad en nuestra economía. La ministra Alice Kramer reconoció que en el Estado existen procesos burocráticos que entorpecen las acciones prácticas para el desarrollo, pero que desde el gobierno están encaminados a subsanar esta problemática, además de impulsar proyectos de leyes que contribuyan a la formalización y la dinamización de la economía. Pasamos a contarles todo lo que es el punto de vista del Ejecutivo. Estamos haciendo, redoblando esfuerzos, porque si bien porcentualmente hablando podemos compararnos con mismos periodos de años anteriores y los porcentajes dicen si estás en una ejecución razonable, en muchos de los casos, sin embargo, en este momento se necesita acelerar aún mucho más para poder inyectar la economía cuanto antes todo lo que tiene que ver con inversión. Entonces les contábamos cómo estamos trabajando en forma conjunta, buscando los nudos que hay en la gestión para destrabar procesos, en las licitaciones, en las licencias y en demás, porque en obra pública, en todo lo que es inversión pública, tenemos que haber invertido 400 millones en el primer semestre y eso significa procesos ya finiquitados, listos, lindos para poder desembolsar. Finalmente, como gremio, los miembros de la CAP manifestaron su disconformidad con una reforma tributaria en medio de una recesión económica y hasta que no se mejore la calidad del gasto público.